Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Hoy desde los estudios de Qué Buena Radio, desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se habla español. Decimos que esto es una emisora virtual con talento real. Hoy vamos a seguir con el tema de la residencia temporal como estudiante o conocida popularmente como la visa de estudiante, como la herramienta para obtener la residencia permanente y vamos a hablar por qué es tan importante saber o determinar qué estudios debemos incursar que sean exitosos y que además de eso nos permita catapultar nuestra residencia permanente al igual vamos a ver las diferentes, lo que estábamos hablando la semana pasada con nuestra invitada que hoy la tenemos en estudio, gracias Gabriela por venir, sobre los diferentes tipos de grados o de títulos que usted puede obtener en un estudio postsecundario. Pero quiero comenzar por el programa el día de hoy por una de las noticias que de pronto me llamó mucho la atención porque el miércoles pasado estábamos hablando del tema y hablábamos la diferencia que existía entre un college privado, entre un college público, cuál era la diferencia desde el punto de vista migratorio y por qué, qué nos llevaba a catapultar nuestra residencia permanente. Recuerden que esta serie de programas está decidido a utilizar la residencia permanente, la residencia temporal como estudiante para impulsar la residencia permanente y veíamos por qué. Y me encontré, o mi equipo se encontró porque puedo decir que la primera persona que la vio no fui yo sino mi equipo. Encontramos una noticia en una de las cadenas más importantes a nivel nacional que hablaba de que una pareja de recién casados y estoy traduciendo si me equivoco, una pareja de recién casados, después de haber estudiado uno de los dos una carrera en un college privado, una institución educativa privada, creyendo o llevados a creer, debería decir, a que podían obtener un permiso de trabajo una vez graduado, se dieron cuenta o se encontraron con la noticia en la frontera o en el border del país que podrían ser removidos del país porque la institución donde cursaron sus estudios o completaron sus estudios es una institución que no le garantizaba el permiso de trabajo. Me llamó tanto la atención y miramos tanto esta noticia porque veníamos hablando del tema. La idea es que nosotros hoy retomemos la historia y voy a, antes de irnos al segundo segmento es hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada estábamos hablando primero de por qué era la importancia del Post-Graduated Work Permit o el permiso de trabajo después del grado y cómo se obtenía y cómo esto ayudaba a incrementar el puntaje a aquellas personas que estaban aspirando al Express Entry y cómo este Post-Graduated Work Permit o permiso de estudio después de graduado era tan importante cuando usted quería aumentar el nivel de puntaje del Express Entry. Entonces comencemos por el principio y la primera parte es por qué la residencia temporal como estudiante me puede llevar o me puede aumentar las posibilidades de tener una invitación dentro del Express Entry o el sistema de residencia permanente, de evaluación de residencia permanente, el sistema que se llama Express Entry. Uno, porque si usted estudia en una institución post-secundaria en el país, el hecho de graduarse, usted va a tener un puntaje adicional que es de 15 puntos. Luego, si usted estudia en la institución correcta, usted puede obtener un año de experiencia laboral, que eso significa obtener un puntaje superior dentro del Ranking System. Así que esos dos puntajes lo pueden llevar a usted, no solamente si tiene experiencia laboral en su país de origen, lo puede llevar también a ser candidato bajo el Express Entry, no solamente del Skill Worker o del Federal Skill Worker o en español como se conocerá como el trabajador calificado, sino también como el Canadian Experience Class dentro de esa categoría. Recuerden que el Canadian Experience Class es aquella categoría que implica a aquella persona que ha tenido experiencia canadiense y como tal se le hace mucho más fácil el restablecimiento socioeconómico dentro del país. Entonces, es verdaderamente una herramienta que a mi manera de ver, cuando no existen posibilidades de aumentar, porque ya usted superó los 29 años, ya tiene un posgrado y un máster y tiene el puntaje suficiente, pero para entrar a la competencia dentro del sistema de ranqueo establecido a partir del año 2015, denominado Express Entry o Entrada Rápida, usted necesita un puntaje adicional. La única forma que usted lo pudiese adquirir es a través del estudio sin tener ninguna propuesta de trabajo determinada por un empleador canadiense. Así que es una excelente opción. En el día de hoy, en nuestra primera parte del programa, vamos a revisar por qué es el Post-Graduated tan importante y quién es acreedor del Post-Graduated Work Permit o del permiso de trabajo después de graduado. Después vamos a hablar con Gabriela Bello, que nos viene a visitar de Chain Global Ally, que es una agencia de estudios que nos colaboró la semana pasada y aceptó nuestra invitación en el día de hoy para explicarnos cuál es la diferencia entre diploma, certificate, graduate certificate, honors, etc., etc., y cuál es la tendencia en estos momentos de los estudios postsecundarios y qué es lo que aspira una persona que está en el extranjero a través de su experiencia como consejero estudiantil. Y en la parte final del programa vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, pero si no la tienen, voy a hablar y recordarles de los testimonios que hemos tenido en los programas pasados con respecto al estudio, para que estén alertas. Bueno, amigos, yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio. Y después de la pausa, volveremos con la primera parte de nuestro programa. Hola, amigos, gracias por acompañarnos aquí desde los estudios de Qué Buena Radio. Hoy estamos hablando de la residencia temporal como estudiante como herramienta para llevarla a una residencia permanente. Los que nos acaban de, se acaban de vincular a la transmisión, quiero contarles que hoy vamos a hablar de por qué es valiosa la residencia temporal como estudiante y por qué nos ayuda a través del post-graduated work permit o el permiso de trabajo abierto. Comencé el programa con leer la primera parte de una noticia que salió en una de las cadenas más importantes de Canadá y dice que una pareja de Toronto recién casados sonaba muy alarmados al momento de que fueron a pedir un permiso de trabajo como graduados de una institución post-secundaria en la provincia de Ontario y se encontraron con la sorpresa frente a un oficial fronterizo de que no estaban en título o no tenían la capacidad de obtener ese permiso de trabajo porque la entidad de la cual se graduaron no es sujeta a otorgar ese tipo o no hace sujeto a la persona que se gradua de tener la posibilidad de tener un permiso de trabajo para aquellas personas que se gradúan en el país. Ha sido un caballito de batalla de nuestra firma y no solamente de nuestra firma, sino mío en personal. Hoy le quiero agradecer a Gabriela Pérez Bello de Chain Global Alliance. No sé si lo estoy pronunciando bien, Gaby. Chain Global Alliance, aquí me están corrigiendo, porque nos va a explicar un poco de qué diferencia hay entre certificado, qué diferencia hay entre diploma and post-graduated certificate. Y otras cositas más que no es mi tema. Yo hablo de la parte legalidad, habla de la parte educativa como consejero del tema y eso nos va a ilustrar a todos los que estamos aquí. Les recuerdo que nos pueden seguir en la página de quebuenarradio.tv. Obviamente el tema técnico a veces molesta un poco, pero si se quieren quedar aquí con nosotros, también son bienvenidos. Las preguntas las voy a revisar desde nuestro Facebook y en el chat, si tenemos. Si ustedes hacen alguna otra pregunta y yo no las puedo contestar, después de que el programa se acabe, con muchísimo gusto lo vamos a contestar. Entonces vamos a hablar de la residencia temporal como estudiante, como una herramienta propia para obtener la residencia permanente y cómo esa herramienta cuadra. Vamos a entrar al aire simultáneamente a través de Que Buena Radio en unos 50 segundos. Así que entraremos con la primera parte y es la definición de que es una residencia temporal. Recordarles quién tiene derecho a tener un post-graduated work permit. Yo siempre digo open work permit, pero la idea es que podamos cuadrar. Nos dice José Arnoldo que los estudios salen caros. Ahorita hablamos eso con Gabriela. Guillermo Arturo Melo, ¿cómo estás? Estamos de nuevo señores aquí en su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y quiero recordarles que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. 416-630-4008. También les quiero recordar que tenemos un invitado el día de hoy muy especial. Se llama Gabriela Bello de la agencia educativa Chain Global Alliance que hoy nos va a aportar sobre los diferentes títulos o grados que existen en las instituciones post-secundarias aquí en Canola. Pero entremos al tema. Vamos a hablar primero que es una residencia temporal como estudiante. Y yo he venido definiendo que en Canadá tenemos dos tipos de residencia, las temporales y las permanentes. Ahora, cuando hablamos de una residencia temporal y hablamos en un lenguaje coloquial, la residencia temporal no es nada más que una visa de estudio o una visa de trabajo o una visa de visitante. Para nosotros es llamada residencia temporal como estudiante. Ahora, cuando uno tiene una residencia temporal como estudiante puede ser para diferentes cosas. No necesariamente usted tiene que venir a estudiar un máster o un posgrado o tiene que venir a hacer estudios. Puede venir a hacer estudios pregrados, puede venir a hacer estudios inclusive de estudios básicos como elemental, del colegio, bachillerato, etc. Y también puede venir a estudiar una de las dos idiomas o de las lenguas oficiales de este país que es el francés y el inglés. Ahora bien, cuando hablamos entonces de que es una residencia temporal como estudiante, como instrumento para impulsar la residencia permanente, ahí si nos vamos específicamente a hablar de las residencias temporales como estudiante que se piden para aquellos candidatos que calificarían para un estudio postsecundario. Y cuando yo hablo de un estudio postsecundario, ahorita Gabriela nos va a explicar un poquito más. Estamos hablando de instituciones, de personas que ya han terminado su educación básica y que pueden llegar a tener un estudio complementario. O que ya tienen su bachelor degree, sus estudios universitarios básicos y quieren hacer un posgrado. Pero lo importante y por qué Angélica habla de que la residencia temporal como estudiante puede catapultar, puede impulsar, puede empujar, ayudar o soportar una residencia permanente, es porque usted cuando hace este tipo de estudios, si definitivamente en su portafolio como candidato, el número al que llega para ser calificado frente al Express Entry, cuando hablo del Express Entry recuerden que es el método de evaluación para llegar a la residencia permanente, usted no tiene el puntaje necesario. Entonces como usted no tiene el puntaje necesario, tiene que buscar cómo calificar. I'm sorry, perdón, pero ¿cómo lo hacemos? Los estudios, el simple hecho de estudiarnos y graduarnos nos va a dar un puntaje adicional, ¿ok? Ese es el primer punto. Pero lo más bonito de este sistema, y por eso es que yo hablo que Canadá tiene uno de los sistemas más proactivos, cuando estoy por fuera del país le digo, es uno de los sistemas más proactivos, no solamente proactivos, sino benévolos, con los estudiantes y los jóvenes que quieren capacitarse, porque le da, uno, la oportunidad de trabajar mientras que estudia, y dos, porque usted puede, si tiene un programa de vida para actualizar sus estudios, usted lo puede hacer junto con su familia. Y número tres, cuando usted termina, usted puede practicar lo que estudia. Y ahí es donde va mi segundo elemento que es fundamental y que empuja, catapulta, la residencia permanente, es la oportunidad que usted tiene de trabajar una vez complete o culmine, debo decir, sus estudios postsecundarios en Canadá. Esta oportunidad puede ser desde uno a tres años, dependiendo del programa, pero, pero, también dependiendo de la institución. Entonces, quiero irme un poquito a lo que establecen los, en derechos migratorios tenemos la ley sustantiva, la ley procesal y algo que se llaman policies, al traducirlo al español diría como políticas institucionales para cuadrar. Pero dentro de los policies que establece el Ministerio de Inmigración, cuando regula, cuando una persona estudia en Canadá. El primer paso es, cuando una persona estudia en Canadá, para que pueda tener una residencia temporal como estudiante, debe inscribirse y debe registrarse en una institución denominada Designated, lo voy a decir en inglés, Designated Learning Institution, o una institución designada, es una institución educativa designada. ¿Qué quiere decir eso? Que son instituciones que están reglamentadas frente al Ministerio de Inmigración y que son reconocidas como tal, para que puedan, a través de los estudios en esas instituciones, puedan obtener una residencia temporal como estudiante. Pero es obtener la residencia temporal como estudiante. Eso es una cosa. Yo puedo venir a instituciones, a diferentes instituciones y voy a tener mi visa para hablar en el lenguaje que ustedes hablan, mi visa de estudiante, pero eso no quiere decir que yo en esa institución podría llegar a encontrar el segundo elemento del que hablo, que catapulta, que empuja a la residencia permanente, que se llama el permiso de trabajo. Así que lo que quiero identificar hoy en esta primera parte es que un Designated Learning Institution no necesariamente porque esté inscrita, y usted vea el listado en la página web del Ministerio de Inmigración, que es www.cic.gc.ca, no quiere decir que esa misma institución pueda darle, o la institución o el programa que estudia, le pueda dar la oportunidad de obtener un permiso de trabajo hasta por tres años, ¿ok? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo ese segundo elemento se cumple? Y eso lo vimos la semana pasada antes de entrar en materia en la segunda parte de nuestro programa, y es que cuando esto se cumple, se cumple uno. ¿O quién califica para obtener o para otorgar, o qué instituciones califican para otorgar un Postgraduate Work Permit o un permiso de trabajo para las personas graduadas en Canadá? La institución postsecundaria que sea pública. Cuando hablamos de pública es que los fondos con que opera esa institución son suministrados por el erario público, es decir, por dinero ya sea de la provincia o del Estado federal. Entonces, el impulso financiero que recibe la institución es por parte del Estado. Ahora bien, para algunas personas que están en Latinoamérica, cuando hablan de instituciones públicas, consideran que las instituciones públicas son gratuitas, pero no es cierto. En este país las instituciones públicas no son gratuitas. O sea, ciudadanos canadienses o residentes permanentes canadienses tienen que pagar los, como dirían, tuition fee, los registros, las matrículas universitarias, o el gasto de pagar sus estudios en el país, independientemente si eres ciudadano canadiense o no. La diferencia es que si eres ciudadano o residente permanente en Canadá, los costos son un poco más económicos que si eres extranjero, por obvias razones. Entonces, son instituciones postsecundarias, y ahora le vamos a preguntar a Gabriela, ¿qué quiere decir postsecundarias? Públicas, ¿ok? Es la primera. O puede ser una institución postsecundaria privada, ojo, privada, que opere, ojo, que opere con las mismas reglas y regulaciones que una institución postsecundaria pública. O puede ser una institución privada canadiense autorizada por el código o el estatuto que confiere títulos en la provincia determinada. Ahí está el veneno. Entonces, tiene que ser. No están diciendo que no sea privada, sino que si es privada, uno, dependiendo de la provincia donde esté, tiene que operar de la misma forma que opera una institución pública, o si está en otra provincia, o de acuerdo a la legislación provincial de cada territorio, establecer si esa institución postsecundaria, que sea canadiense, ojo, esté debidamente autorizada por el estatuto que le confiere la potestad de conceder títulos, esté registrado para eso. Hablando de la provincia de Ontario en particular, existen, si no estoy mal, 16 o 19, María Claudia me va a matar, 16 o 19 instituciones postsecundarias bajo la provincia de Ontario que establecen que tienen la potestad de conferir títulos. Para degrees en inglés, en español lo podría traducir como títulos. La particularidad de la provincia de Ontario que me llama mucho, mucho la atención, hola Angélica, ¿cómo estás? Es que todas las instituciones que están inscritas para conferir degrees en Ontario, o títulos, son instituciones religiosas. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, ojo, si usted vino a Canadá bajo una visa de residencia temporal como estudiante, perfecto, porque la institución si obtuvo la visa, obtuvo la residencia temporal, quiere decir que usted lo aplicó a una institución llamada Designated Learning Institution, o sea, una institución reconocida por el ministerio, que establece que esa institución le puede dar cabida para que usted estudie. Pero, ojo, eso no significa que usted va a poder catapultar su residencia permanente bajo esos estudios que usted realice aquí en Canadá. Tiene que tenerlo el otro elemento, que es la capacidad de poder trabajar en el país después de que usted se gradúe, dependiendo del tiempo que usted estudió, puede ser de uno a tres años. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriela Bello. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Angélica. Muchas gracias a ti, de verdad. Bueno, un placer. Es un placer y un placer de estar aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues, el día de hoy vamos a seguir con el tema que estábamos hablando en el programa pasado con respecto a qué tipo de programas podemos nosotros obtener, nosotros podemos aplicar, podemos estudiar aquí en Canadá. Y la semana pasada hablábamos de lo que era un degree, que tú bien hoy has dicho que era una... Ah, ahora sí me oigo. Sí. Ok. No me oíe. La semana pasada hablábamos un poco de lo que era el degree, que bien Angélica lo ha definido como título en español, porque es lo que más se le acerca y hablábamos un poquito de lo que era un bachelor degree, lo que era un master degree y lo que era un PhD, que creo que es lo mismo que un doctorado. Bueno, pero antes de entrar en materia, explícanos un poco, ¿qué es un post-secundary education? Ok. Un post-secundary education institution pudiese ser aquellas que son después de la secundaria, o sea, simplemente ofrecen programas que son para aquellos que ya han estudiado el bachillerato, como le decimos en los países de Latinoamérica, o programas que sean post-secundarios, o sea, después de haberse graduado de la secundaria, puede ser un diploma, puede ser de un certificado, puede ser un bachelor degree o puede ser cualquier otro programa relacionado. Ok. O sea, entonces esas instituciones post-secundarias pueden conferir degrees. Pueden conferir degrees, sí lo pueden hacer, y son aquellas que son community college. Ok. Son llamadas community college. ¿Cuántos tipos de degrees hay, o cuántos tipos de títulos hay? Bueno, los degrees o títulos hay tres tipos, que hablábamos, era el bachelor degree, que es aproximadamente de cuatro a cinco años, todo depende de la universidad o de la institución en donde vaya a tener el programa, y muchas veces en el mismo programa también está el master degree. El master degree puede ser de un año y corresponde a una especie, es un master, normalmente nosotros lo conocemos como maestría, exactamente, lo conocemos como una maestría, y corresponde a un estudio especializado en alguna materia en específica de nuestro bachelor degree. Obviamente para el master degree nosotros tenemos que tener un bachelor degree antes para poder aplicar al master, por supuesto. Después del master tenemos lo que es el doctorado, que vendría siendo, o un PhD, que vendría siendo el estudio post del master, en donde es un nivel mucho más alto, puede durar entre tres y cinco años, esto dependiendo de la universidad, y son estudios relevantes a un estudio en mucho más específico que el master, y normalmente hay instituciones que después del master tú puedes aplicar una tesis dentro del master, y con esa tesis, que es el estudio en específico que es tuyo, puedes aplicar a lo que es el doctorado. O sea que digamos que en términos de, en términos de, de grado, pues, el bachelor degree es como el básico, y luego un grado arriba sería el posgrado, perdón, el master, y el grado más alto sería el doctorado. Ahora, cuando hablamos de una institución, y el tema que nos aboca en el día de hoy, hablamos de las instituciones post secundarias que nos pueden catapultar, como he puesto yo el nombre, o que pueden impulsar la residencia permanente, cuando yo tengo a una familia interesada en querer emigrar a Canadá, pero son profesionales, tienen un nivel de inglés intermedio, pero han superado los 30 años, y de pronto tienen un, un, un puntaje, un poquito por debajo del mínimo necesario en este momento para la, para calificar al express entry, los invitamos a, a que examinen la idea de capacitarse. Exactamente. Anteriormente, antes de que existiera esta ley, la mayoría de las personas llegaban al país con una residencia permanente y terminaban capacitándose. Lo que hizo la nueva ley es hacerlo al revés, obligarlos a capacitarse primero y luego ser residentes permanentes. Y hablamos de los estudios post secundarios en los, en los community college, porque son los más accesibles, además de ser accesibles financieramente, son, pienso yo que son de, de un conocimiento más práctico. Dentro de los college, ¿qué tipo de, de, de degrees, yo puedo decir degrees o títulos existen? Son títulos, pero no son degrees en específico porque acá no se le llama degrees. O sea, podría ser, eh, tenemos el certificado, tenemos la parte del diploma y tenemos dentro del diploma, el post diploma o post certificate, también se le puede llamar. Eso depende del college. En el certificado, hay varias clases de certificado, pero vamos a hablar simplemente de una manera global del certificado. Es el mismo certificado que podemos obtener para algún, eh, alguna ocupación en específico. Por ejemplo, si nosotros queremos dedicarnos a la carpintería, pues obtenemos un certificado en carpintería. Sería una duración de un año y en base, y en base a eso es que vas a conseguir un empleo acá en Canadá, por ejemplo, te gradúas de eso y vas a obtener un empleo especializado en carpintería. En el caso del diploma, es un estudio especializado, pero es de una materia. No es, eh, no es como el certificado. El certificado es de una ocupación. Esto es de una materia. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, el project management, un gerente de proyecto, pudiese ser un diploma. El diploma normalmente puede durar de dos años a tres años, dependiendo, o tres años y medio, dependiendo del programa y dependiendo de la institución. Hay muchos programas que ofrecen co-op, a lo mejor podemos hablar más adelante del co-op si tenemos tiempo. Y también, eh, dentro del diploma hablábamos. ¿Qué es co-op? Co-op es lo que le llaman en los países de Latinoamérica prácticas. Ok. Que es una práctica de la misma, de lo mismo que estás aprendiendo, de la misma disciplina que estás aprendiendo. Ok. Del mismo tema, si es project management, pues te ponen en una empresa a trabajar una cierta cantidad de tiempo estipulada por el mismo co-op. Hablábamos un poquito del post-certificate o post-diploma. El post-diploma o post-certificate es una especie de especialización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es diferente al diploma? Porque el diploma no requiere que seas graduado del bachillerato, como le decimos, por ejemplo, en mi país, cuando soy de Venezuela. No sé cómo le llamarán en Colombia. Creo que bachillerato, pero también preparatoria. Preparatoria, high school. Exacto, acá. Entonces, no requiere ese certificado para tu poder aplicar ese programa. Por eso, muchas personas que no cumplen con el requisito de un bachillerato en su país, pues pueden aplicar un diploma acá y pueden estudiarlo perfectamente, al igual que un certificado. O sea, que esto le abre una oportunidad a aquellas personas que por alguna razón salieron de la escuela o porque se pusieron a trabajar con la familia o porque la situación del país era incómoda, pero quieren tener una profesión o capacitarse. Esto es una ventana. Sí, pueden tomar los dos. Pueden tomar tanto un certificado que es, como lo dije, en una ocupación en específico o un diploma que va hacia la parte más gerencial. Hablamos del posgrado y que es porque es diferente el posgrado y certificado o el posgrado y diploma y es porque requiere un bachillerato de iglesia para poder ingresar al programa. ¿Por qué? Porque es una especie de especialización, que es lo que nosotros llamamos en nuestro país especialización. Si usted se graduó de abogado, pues está haciendo una especialización en, no sé, criminal, lo que sea relacionado con eso. Y la duración de este programa es aproximadamente entre un año y dos años. Y también va a depender del programa como tal y del colegio. El tema de hoy que nos ocupa es traer esta información responsable, como le llamo yo, a nuestro público, explicándole que si usted quiere catacultar su residencia permanente a través de los estudios, tiene que hacerlo en una institución correcta. ¿Existe, existe, existe dentro del punto de vista educativo, así como nos has dicho los tres diferentes títulos que puede obtener dentro de un college? ¿Existe alguna diferencia entre un college público y un college privado para otorgar ese tipo de títulos? Como tú misma lo estabas refiriendo ahorita, sí existen diferencias, pero son más que todo diferencias ante los ojos del oficial de inmigración o ante el ministerio de inmigración. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones están calificadas para poder obtener el postgrado de World Premium. No, pero con respecto, con respecto a la parte educativa. Solamente el bacheloretum es lo único que difiere, porque de resto, pues, una institución privada puede ofrecer la opción de tanto un certificado como un diploma, como un postgrado de certificado. Es interesante, de pronto, en este momento, es interesante mirar que la definición que damos, que el gobierno establece que puede ser una entidad privada, o una entidad postsecundaria privada, pero que opere como una entidad pública o que esté reconocida bajo el estatuto que le da la potestad de conferir títulos a esa entidad. Es lo que tenemos que mirar, que es la diferencia. Sin embargo, les hablaba de que en la provincia de Ontario en particular, y no quiero hacer nombres ni nada, pero en la provincia de Ontario en particular, las únicas entidades privadas que son capaces de conferir títulos son aquellas que están inscritas y solamente son, no estoy segura, son 16 o 19 porque las tengo todas aquí, pero no las he contado, así que... Pero casi todas tienen la particularidad de ser instituciones religiosas. Siguiendo con nuestro tema, Gabriela, entonces, existen tres diferentes títulos. Cuéntanos más o menos cuánto es el Tutition Fee de una institución designada. Bueno, eso obviamente depende de cada institución. Sin embargo, hay un rango específico dentro de lo que varía el programa, y lo vamos a decir por año, por ejemplo, y pudiese ser entre los 12 mil dólares y los 18 mil o 19 mil dólares acá en Ontario. ¿Al año? Al año. ¿O por semestre? No, al año. Sin embargo, existen otras instituciones, estamos hablando de los Community College en ese caso, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que hay otras instituciones como las universidades que ofrecen precios totalmente diferentes y también depende no solamente de la universidad, sino del programa ofertado. ¿Y son más costosos o más económicos? Algunas veces son más económicos, increíblemente, pero algunas veces son más económicos y son cosas que a veces, nosotros como estudiantes, digo porque yo fui estudiante, no conocemos. Y es importante saber. O sea que para eso hay que tener un buen consejero educativo. Ok, entonces tenemos que ahí, puede ser, dependiendo de cada institución, es el valor de la matrícula. Me estoy haciendo un Spanish Requiem, entonces puede ser entre los 10 y los 18 mil dólares, dependiendo de qué es. Ok, ¿la persona tiene que pagar los 18 mil dólares el primer día? Depende de la institución, siempre digo esto para aclarar, porque todas las instituciones tienen sus políticas de pago totalmente distintas. Pero vamos a ponerlo de una manera general, normalmente se paga semestral, se paga primero un semestre y después del otro. Si la persona está fuera, se hace un pago más o menos de un 25% de la matrícula del primer semestre para obtener lo que es la carta de aceptación. Que la gente se preguntará, los oyentes se preguntarán, ¿qué es la carta de aceptación? La carta de aceptación es una carta en donde a través de una aplicación que hace la agencia de estudios, se obtiene la aceptación, o sea, la entrada a lo que es el programa en que nosotros aplicamos. La evidencia fundamental, desde mi punto de vista, es la evidencia fundamental para obtener una residencia temporal como estudiante, la columna vertebral de la aplicación es la llamada carta de aceptación. Exactamente, exactamente. Y bueno, se hace el pago de esta carta de aceptación, que sería un 25%, ¿cierto?, del precio de la matrícula. Y luego el college o la institución específicamente te da el tiempo que tienes para pagar lo siguiente de la matrícula. Puede ser llegando o puede ser un poco antes para asegurarte lo que es el puesto o el cubo dentro del programa. Yo pienso que me quedaría horas y horas aquí hablando contigo, hablando del tema, porque para mí la residencia temporal como estudiante es un elemento fundamental para catacultar la residencia permanente, pero hay muchísima información errada afuera y cuando tengo la oportunidad de viajar encuentro instituciones en otros países, en México, en Colombia, que no solamente otorgan consejería para estudiar, sino que además otorgan consejería para emigrar, que yo me quedo con la boca abierta y le digo, bueno, y esto es quien nos enseñó derecho migratorio aquí, y que llevan a la gente a decisiones erradas y situaciones como la que veíamos en programas pasados, cuando nos contaban un college que era un college privado que lo cerraron en la mitad de estar recibiendo la educación, o una persona que vino bajo un permiso de estudio, pero para estudiar el idioma le dijeron que puede ser su residencia permanente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Cortico, porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, las recomendaciones serían contactar con una agencia responsable que cuente con los certificados específicos, en dado caso que la agencia no cuente con ningún certificado para realizar la parte migratoria, que por lo menos trabaje con un immigration practitioner calificado para poder realizar la parte migratoria, y obviamente tratar de contactar con esa agencia que sea honesta y que esté calificada para poder decirle cuáles son los específicos pasos que puede seguir usted como estudiante para llegar al éxito después como residente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar haciendo señas, porque nos estamos pasando en la hora. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio. Nos veremos la próxima semana. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí en nuestro chat o en Facebook, que se las responderemos. Es un programa supremamente interesante. La residencia temporal puede catapultar su residencia permanente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos, por estar con nosotros y acompañarnos en el día de hoy. Queremos darle la gracias a Gabriela Bello de Chain Global Alive por estar con nosotros y explicarnos. Yo creo que este es un tema que tiene muchísimo por cortar y muchísimo por educar. Esperamos dejar este video en mi página de YouTube para que ustedes lo puedan repetir. Es interesante que usted sepa qué institución educativa va a catapultar su residencia permanente y cómo lo puede hacer. Pues yo soy Angélica González Blanco. Hoy estamos transmitiendo desde mi programa en quebuenarradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Bye, bye.